Tenía unos tíos, mi tía en realidad era tía de mi papá, estaba enferma, y yo fui a visitarla y había prendido un televisor. Yo no podía creer, ni sabía, sabía que existía la televisión, pero no había visto nunca, vivía en un pueblo, estaba Nelly Prise y Brizuela Méndez haciendo tropicana, y yo dije, ay, yo querría hacer eso, y me dijo, anda vos, qué disparate, dijo mi tía amablemente. En aquel viejo Canal 7 de Ayacucho y Posadas yo soñaba con que algún día la televisión uniera a todo el país, o sea, porque nos veían hasta la General Paz, ¿no? Y que después se viera en toda América Latina, uniera a toda América Latina, y ahora cuando termina mi programa empiezan a llegar los mails de todo el país, empiezan a llegar de Paraguay y de Chile y de Uruguay, y era una cosa como diciendo, bueno, sueño cumplido.